La nueva directora del CNI suspende la vigilancia al independentismo catalán y vasco por orden de Sánchez. Los servicios de inteligencia dejan de investigar a los grupos radicales herederos de ETA y en Cataluña bajan al mínimo sus efectivos contra el separatismo rupturista. Tengo alguna pregunta para ustedes. La primera es algo que realmente no se lo pregunto tanto como adversario político, sino por pura curiosidad. Ustedes sacan rédito de esto. Hay gente que se lo cree. Yo entiendo que si lo repiten constantemente es porque hay gente que realmente se cree que la ETA existe. Cuando hace más de diez años que no existe. Igual que cuando hablan de Cuba y de Venezuela, yo entiendo que ustedes tienen gente muy bien pagada, porque son un partido muy grande, que realmente les convencen de que hagan este tipo de discursos y que hay gente que se lo cree. Hay gente en un bar que acaba diciendo que la ETA existe y que somos como Cuba y Venezuela y que Irene Montero va a hacer lesbiana a tu hija. Me sorprende. Me parece mágico prácticamente, porque no conozco a nadie por suerte o casi nadie. Si ustedes han ido de vacaciones, no me interesa tanto dónde han estado, sino si han hablado con gente. Si han estado con gente, con gente normal. Porque si han estado con gente normal, saben perfectamente que este tipo de desbates le interesa exactamente a este tipo de gente normal. A este número. Cero. Cero. Nadie se cree realmente que es que el CNI o los servicios de seguridad de este Estado, han salido a cambio de una especie de chantaje del separatismo secesionista, han salido de no sé dónde. Nadie se lo cree. Y me parece realmente vergonzoso que con la que está cayendo ustedes vengan a esta diputación, que debería ser extraordinaria y cada vez lo es menos, con este tipo de temas. Ya, bueno, sí, el ABC del mundo, en fin. Lo que sí que me sorprende es que ustedes sigan sacando rédito al tema de la ETA, cuando no existe. Lo que sí que existe es el fascismo en este país. Ejemplos. Hay un señor que se vanaglorió en grupos de WhatsApp de extrema derecha de que iba a matar al presidente del gobierno. Franco Tirador. Otro ejemplo, la operación Panzer, con vínculos clarísimos con la extrema derecha. Otro ejemplo, el atentado a Unidas Podemos en Cartagena, de extrema derecha. Lo que no existe es la ETA. De hecho, en todo el mundo ha subido un 200% los atentados de la extrema derecha. Atentados. Terroristas. Y estoy convencido de que ustedes, tanto usted, señor Bermúdez de Castro, como señor Bal, son gente moderada. Y que no se creen lo que dicen. Pero es que si no lo son, si realmente nos mienten en los pasillos cuando aparecen gente moderada, hagan un poco un ejercicio de, o sea, cada vez les vota menos gente en Cataluña y en Euskadi que en este tipo de discursos. Entonces, solamente hay dos vías, solamente hay dos explicaciones para ese tipo de discursos. Una, son poco hábiles, no me lo creo. Dos, bueno, en Ciudadanos sí, dos, dan por pérdida a Cataluña y a Euskadi. Y creen que con ese tipo de discursos les pueden llegar a votar mucho más en otros sitios. Cosa que es dramática, ¿eh?, bajo mi punto de vista. Porque en ese buque sitios de este Estado se crean ese tipo de discursos a mí me parece tremendo. La máxima responsable del CNI o el CNI no está en cuestión, esa señora no dimitió porque nadie, ni mucho menos mi partido, lo pidiera. El hecho de que espiaran de forma, voy a ser generoso, a legal, al independentismo, al republicanismo catalán y vasco, también a periodistas, ¿eh?, también a abogados. Es lo de menos. Aquí lo que sucedió es que se publicó en prensa internacional, luego también aquí, que se había espiado de forma ilegal al presidente del gobierno, a la ministra de Defensa y al ministro de Interior. Y eso en cualquier país normal, normal, en cualquier democracia plena, hubiera supuesto lo que supuso. La dimisión de la máxima responsable del CNI. Y si ustedes son tan patriotas, eso es lo que realmente debería preocuparles. Muchas gracias.